A sus 19 años de edad, Francisco Javier Trejo Silva ganó un concurso a nivel internacional para viajar a las instalaciones de la NASA ubicadas en Huntsville, Alabama, en Estados Unidos, donde en 2021 participará en un curso de aeroespacial. Es estudiante del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Se manifestó contento y motivado por convivir esta nueva experiencia. Yo me ingresé en una convocatoria en la cual pues afortunadamente se le he seleccionado por un pequeño proceso de selección, un formulario escrito con información académica y personal y una entrevista vía Zoom con una muchacha de admisiones en la que la mayor parte fue en inglés. Me preguntaron acerca de la industria aeroespacial, me explicaron el programa y pues al día siguiente me llevó un correo en el que fui seleccionado, gracias a Dios. Desde su niñez empezó su gusto por el espacio, por descubrir lo desconocido del universo. Yo desde que era chiquito me la pasaba en Discovery Channel, History Channel viendo programas de agujeros negros, el programa Cosmos de Carl Sagan que fue tan icónico en los 80, me encanta, de hecho me quiero comprar el libro. Pues yo desde muy chiquito tenía el interés del espacio, siempre me llamó el tema de estrellas, planetas, agujeros negros y pues el sistema solar siempre en las clases de la primaria, ciencias naturales, geografía, igual en la secundaria me llamaba más la atención, ese tipo de, o sea me sentí atraído más a ese ámbito de ciencia y tecnología. Francisco Javier viajaría ya sea en marzo o en abril del próximo año a Alabama, según lo determine la fecha la NASA de acuerdo a cómo se comporte la pandemia de COVID-19. El joven hermosillense necesita recaudar 3.500 dólares para solventar los costos del programa del curso en la NASA, por lo que solicita el apoyo económico de la sociedad para recaudar estos fondos. Los interesados en apoyar pueden hacerlo a la cuenta 4152-3137-0412-5678 de BBVA Bancomer o marcar al teléfono 6621-999665 con Francisco Javier para conocer más información. Con imágenes de Rodolfo Reática, Aldan Rubio, Meganoticias.